Huffman Engineering es una empresa familiar australiana con más de 50 años de experiencia en servicios de ingeniería a las compañías líderes de Australia y el mundo. Nuestro compromiso con la mejora continua en la calidad se relaciona con todos los aspectos de nuestros productos, servicios y atención al cliente. Tanto el personal como la gerencia de Huffman Engineering persiguen un solo objetivo, un enfoque total en la calidad en cada aspecto de la fabricación, el servicio al cliente y la entrega a tiempo. Creemos en la mejora continua y siempre trabajando para ser la empresa líder en servicios de ingeniería y tecnología en nuestras industrias. Nuestras habilidades y experiencias individuales son lo que subsalle a nuestra repudación como una empresa de ingeniería totalmente independiente con todos los recursos en un mismo lugar. Nuestra administración está estructurada para brindar resultados y lograr la más alta calidad a través de un enfoque práctico en cada proyecto. Los problemas se tratan como desafíos, mientras que la innovación proporciona soluciones para nuestros clientes. Esto incluye nuestra política de exponer a nuestros empleados a la última tecnología y sistemas en el extranjero a través de seminarios y otros programas de desarrollo de la industria. Reconocemos que la capacitación del personal y el desarrollo individual son vitales para ayudarnos a preservar y fortalecer nuestra posición como uno de los líderes del rubro a nivel internacional. La innovación y el cambio tecnológico son la esencia de nuestra empresa. Consideramos que el desarrollo y el refinamiento de nuevos procesos y metodologías es parte integral de nuestro negocio en general. Las necesidades futuras de nuestros clientes son tan importantes para nosotros como sus necesidades diarias, por lo que evolucionamos y mejoramos constantemente nuestra tecnología para refinar nuestros productos y nuestro servicio. Desde la década de 1990, Huffman Engineering ha suministrado piezas y servicios a minera escondida de BHP Billiton en Chile. En los años siguientes, Huffman Engineering ha aumentado su presencia en la región y ha desarrollado relaciones comerciales con muchos otros clientes en Perú, Argentina, Colombia, Chile, México y Brasil. En el año 2009, Huffman Engineering ha suministrado piezas y servicios a Perú, comenzando un proyecto para Suter Perú, Toquepala. En la actualidad, Huffman Engineering es un actor establecido que brinda servicios de fabricación, mantenimiento y reparación para una amplia gama de productos, con una experiencia reconocida y con resultados comprobados en el mercado de América del Sur. En el 2014, Huffman Engineering abre su oficina en la ciudad de Arequipa, comenzando a operar en Perú. Posteriormente, compró aproximadamente 20.000 metros cuadrados de terreno en la área de la joya Perú, para el nuevo desarrollo de taller y oficinas que son, hoy en día, el centro de excelencia HPGR de Huffman Engineering para América del Sur. La recién constituida instalación está diseñada para la fabricación de componentes pesados y mecanizados de alta precisión, estando equipada con tecnología de punta no solamente para los HPGR, sino también para construir y dar servicio a todos los productos y componentes de Huffman Engineering y otros OM para nuestros clientes. La operación ofrece manipulación de cargas de hasta 120 toneladas dentro y fuera del taller, mecanizado general de alta precisión con control CNC, tornos vertical, horizontal, mandriladora y otros equipos auxiliares de modo a ofrecer una amplia gama de servicios. El nuevo centro de talleres y servicios está diseñado para reforzar aún más la huella de Huffman en la región y para hacer frente a la creciente demanda de nuestros clientes, de mejora de componentes, fabricación y asistencia técnica. Además de almacenamiento de piezas, ventas y servicio en el sitio, podemos ofrecer fabricación, desmontaje y montaje de HPGR, fabricación y reparación de componentes de equipos de molienda como molinos, chancadoras y otros. No solo revisamos las especificaciones del fabricante, sino que hemos mejorado el diseño original en muchas ocasiones, aumentando así la vida útil y confiabilidad. Desde la calidad de la materia prima hasta el producto terminado, nuestro equipo de productos puede proporcionarle la solución que está buscando. La innovación técnica, la confiabilidad de la marca y las excelentes ventas y servicios aseguran que las piezas y componentes no tienen rival. Con altos niveles de rendimiento, respaldados por un equipo de investigación y desarrollo interno altamente calificado, los componentes mejorados de los productos Hoffman Engineering se adaptan perfectamente a las demandas de los entornos mineros más duros. Nuestra trayectoria nos avala. Certificados por la Norma Internacional de Calidad ISO 9001 y premiado por los Australia Latin America Business Excellence Award del año 2016, podemos afirmar con certeza y convicción que nos hemos consolidado de manera exitosa y prominente en el área de la ingeniería y la tecnología. Llamados a impulsar el crecimiento social y económico de todos los lugares donde nos hemos asentado, siempre guiados por nuestros principios de profesionalismo. Hoffman Engineering, con su nuevo centro de talleres y servicios ubicados en Arequipa, espera reforzar aún más su permanencia en la región como una de las empresas líderes en servicios de ingeniería y tecnología de la zona. El compromiso de Hoffman Engineering siempre estará con la mejora continua en la calidad de todos los aspectos de nuestros productos, servicios y atención al cliente. Gracias por ver el video.